¿Cómo están amigos? Espero que cuidándose. Mi nombre es Hernán y hoy te traigo un nuevo video de Aves en Movimiento, pero esta vez filmado desde casa, ya que estamos en cuarentena. Todos de alguna manera estamos contando los días para poder salir y hacer nuestra vida habitual. Imagínense a aquellos que nos gusta la naturaleza, la ansia de poder salir al campo y poder registrar y vivir todo lo bello, lo lindo que tenemos cuando nos encontramos en estos lugares naturales. Pero de todas maneras, acompáñame y vemos qué podemos encontrar en el parque de casa. Estoy saliendo al frente de casa. El barrio está muy tranquilo. Yo te voy a contar sobre los árboles que tengo en la vereda. Son ejemplares jóvenes y todos autóctonos. El que está atrás mío es un aguaribay, también llamado falso pimiento. Acá tenemos una anacahuita. Y la tercera especie, que también es un ejemplar joven, es un ibirapitá. De los tres, el que nos va a interesar trabajar hoy es este. Es la anacahuita. Y como podemos ver, ya tiene los frutos maduros. Aunque no maduran todos al mismo momento, estos frutos ya están maduros y son una tentación para las aves. La anacahuita, Arrayán o también conocida con el nombre de Orcomoye, lo podemos encontrar en la zona del delta, en la provincia de Buenos Aires, o también en todo el noreste de Argentina, el sur de Brasil, Paraguay y Uruguay. Es una especie que preferentemente se adapta a ambientes fluviales, o sea, cercano a los ríos. Su hoja es muy similar a la de un sauce y tiene como otra particularidad esto de tener especies nativas, que no solo vamos a atraer aves, sino también, en muchos de los casos con las nativas, mariposas. Por ejemplo, es nutricia, o sea, las mariposas llegan, depositan los huevitos y las orugas se alimentarán, en este caso de la anacahuita, de un polivio o un saltarín sangrante, también llamado de esta manera. Es uno de los tantos árboles nativos ideal para plantar en las veredas. ¿Por qué? Bueno, porque no levanta las veredas, sus raíces no levantan las veredas. Es un árbol que crece directamente recto y tiene una buena altura. Sus frutos son comestibles, tienen un sabor bastante intenso, ammentolado, y en muchas regiones es utilizado como pimienta. Sus hojas también tienen una propiedad medicinal. Personas que están congestionadas pueden realizar una infusión, un té, y tomar de ellas. Bueno, pero si yo sigo hablando acá afuera, las aves no van a venir. Así que me preparo, me oculto un poquito, no estoy muy lejos de la planta, y vemos a ver quiénes aparecen. Acompáñame. Los orzales son los que llegan con más frecuencia a la planta. En cada visita consumen unas 10 bayas. El fruto será digerido por el ave y luego desechará los restos, entre ellos las semillas. Y de esta manera, nuevas plantitas nacerán en otros sitios. Los orzales son los que pasen con más frecuencia a la planta. Llega una calandria grande, con una amplia calandria. amplia dieta, también busca fruta madura. Es más selectiva con los frutos de la anacahuita. Busca los que están en su punto justo de maduración. Suscríbete al canal. Otras aves también están llegando, como un piojito. Y un jilguero dorado macho, que se alimenta de semillas principalmente, solo busca posarse para acomodar su plumaje. Los orzales eligen las vallas maduras parados en las propias ramas o también los arrancan en vuelo. Genial, espero te haya gustado el video. También me gustaría me cuentes si tenés alguna planta nativa en casa y que aves acuden a ella. Mientras tanto, nos seguimos viendo. ¡Gracias! ¡Gracias!